hola cómo están cómo andan bueno hoy vamos a empezar a lijar y como la pieza es chiquita vamos a tener que lijarla prácticamente toda a mano si la pieza fuera de mayor tamaño podemos utilizar la lijadora de madera también podemos utilizar tornito eléctrico para ir lijando pero en este caso como es pequeño también podemos usar la moladora con este tipo de flapper pero qué pasa esto como es muy pequeño puede desprender alguna parte esto es muy bueno para obras más grandes o para ahora en madera vamos a utilizar empezamos con lija más gruesa de 80 después continuamos con la de 100 y después terminamos dándole la terminación con 120 o hasta con un poco más grande también pueden ser 140 150 depende bueno para lo cual vamos a con una tijera yo me traje acá a una maderita vamos a un pedazo de lija para que nos resulte más fácil y podamos fijar como en plano la ponemos acá la ponemos acá de esta forma y ahí empezamos a darle y eso es lo que hay que hacer en toda la obra hasta que logremos que la obra esté suavecita sin imperfecciones y como nosotros queremos eso es más o menos lo que vamos a ir haciendo hasta el final bueno aquí he lijado bastante ya con la lija 80 y él es ha le he sacado digamos las partes más gruesas igual todavía falta bastante pero ven que va apareciendo la figura nuevamente obviamente se hace mucho polvizo de cemento es un trabajo mucha paciencia tranquilidad tranquilidad piensen que que es su obra su creación y bueno con paciencia ya estamos en la última etapa ahora voy a tener que empezar a lijar con con la lija un poco más fina igual hay algunas partes que todavía tengo que sacarle bastante cemento pero para eso tengo que limpiarlo porque el polvillo de hecho es como que se quedan las partes y no me deja ver qué es lo que realmente tengo que continuar lijando bueno todavía hay para bastante bueno aquí les voy a mostrar cómo se puede utilizar el tornito el tornito para lijar para las imperfecciones ya Magic un borde y un borde con el problema una M bueno como están después de varias horas de lijado bueno más o menos es así como quedó la pieza igual tiene algunos agujeritos, algunas imperfecciones que surgieron luego del lijado así que voy a preparar de nuevo un poquito del cemento rápido para poder mejorarlo y ya después la dejaré secar para pasarle la pátina